¡Ey! ¡Fragan! A ver, de Temprancias Invisibles a Turbostro... A tubostrol ¡Trol! ¡Bienvenido! Bueno, Fragan, Blaster Os traigo una carrera con cositas troll Que la disfrutéis ¿Qué hijo de puta que es? ¡Qué cabrón es el Mr. Blastoise, eh? ¡El Blastoise! Escucha Blaster, es troll, recuerda Sí Recuérdalo, es troll Oye, nada es lo que parece ¿Cómo tienes las ruedas? ¿Las tienes pinchadas o las tienes bien inflas? Las tengo súper hinchadas Las pelotas ¡Como con mis cojones! ¡HOLO! ¡Joder! ¿Y este es alto? ¡Tú es troll! ¿Qué ha pasado? Te he saltado Te he visto saltar ahí... Había una piedra, troll Ha puesto una piedra troll ahí, cuidado ¿Qué haces con un coche? Déjame El ladrón de coches le llaman al Braster Mierda Bueno ¡Qué buena Braster! Buenísima, eh En medio hijo Y se coge el punto, tú, con el coche ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡La taconeta! ¡La taconeta vuelve, tú! ¡La taconeta vuelve! ¡Tú! ¡Vata al tío! ¡Vata al tío de la taconeta! No, tío, no se merece morir ¡Vata al tío! ¡Farga! ¡Ya abro la puerta, hostia! ¡Que no la hace! Bueno, pues conduce tu... ¡Ja, ja, ja! ¡Te abro la puerta y la cierras, tú! ¡Ja, ja! ¡Y te la vuelvo a abrir, tú! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, taconetas vuelven! ¡La taconeta! ¡El tío! ¡Mira! ¡Este sería el tío de la taconeta! ¡A ver, la taconeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo puta que hostia me ha pegado! ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Es un turbo, tú! ¡Sube, sube! ¡Que hay turbos aquí, eh! ¡Víate el turbo, sí! ¡Víate el turbo! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Tenemos el turbo! ¡Que vuelvo, que vuelvo, eh! ¡Que vuelvo! ¡Vale, vale, vale! ¡Quédate, quédate en la taconeta! ¡Si, si, si! ¡Hombre! ¡A tome por culo, tú! ¡A tome por culo los tacos! ¡Ja, ja, ja! ¡La publicidad fuera! ¡Que taconetas no pagan, tú! ¡B-basta! ¡¿Qué cojones?! ¡Ah, basta de pasar un camión, tú! ¡Si, si, si! ¿Lo has visto, no? ¡Prepárate, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que buena, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡He caído vivo, tú! ¡Ah, sí! ¡Casi caído de pie! ¡Mira cómo bailo tú con la taconeta! ¿Dónde vas, Buster? ¡Ven, ven aquí! ¡Déjame que conduzca la taconeta! ¡Ven, ven! ¡Pero qué haces! ¡Conduce tú! ¡Conduce, conduce tú! ¡Ha desaparecido contigo la taconeta, hijoputa! ¿Qué dices, tío? ¡Si, tío! ¡Madre mía, qué tonto! ¡Ja, ja! Escucha, que había que volar, yo creo, eh! ¡¿Qué daba es que volar?! ¡Hombre, por eso estaba el turbo! ¡Hay que volar, Fargan! ¡No te vayas! ¡Venga, reiniciamos! ¡Reiniciamos! ¡Reiniciamos que hay que volar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay que volar! ¡Lilo, li, lo, li, lo, li, lo! ¡Hostia! ¡¿A dónde, a dónde?! ¡Al Meis Bank! ¡Al Meis Bank! ¡Al Meis... ¡Meis... ¡Meisban! ¡Meisban! ¡Me he pasado! ¡Y yo no he llegado! ¡Me he ido a tomar por culo del Meisban! ¡No! ¡Bueno, Fargan! ¡Pero eso es que no es mal! ¡Cállate, Braster! ¡No pasas algo, tío! ¡Tío! ¡De verdad! ¡Me da sida, eh! ¡Sube Minecraft, tío! ¡A ver, voy, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Es algo viva de esta! ¡Noooooo! ¡Tío! ¡Es difícil! ¡Vale, lo tengo! ¡Vale! ¡Mirame cómo llego, eh! ¡Ehh! ¡Qué troll, tú! ¡Ehh! 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 Tienes mas troll, tu mira hay un turbo aqui Toma, troas por culo Yeehaaa Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Es por aqui, que el otro tiene un troll y es troll Tiene un troll y es troll Jajaja 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 A que tipo hijo puto Jajaja Ese tambien era troll Jajaja Nooo A que hijo puta tio, que bueno Que bueno, que bueno Escucha Puede que sea la otra salida eh Buena buena Frena No Me cago en los muengues Venga va Es que iba a decir los muertos Pero Si los muertos y los que ibas a decir Va a mezclar esas palabras Y los merengues Los muengues Los muengues Jajaja No sé dónde voy a caer Ni yo, no sé ni dónde está el este Entonces, voy a caer aquí Bueno, yo he caído en la base Militar Madre mía, qué hostia A ver, yo también he caído en la base Y no sé qué vamos a tener que hacer Analicemos, porque creo que hay que subir por aquí Por las plataformas azules Sí, eso parece, mira Pero, espera Fargan, Fargan, Fargan Dime, dime, dime Ven, ven, ven Ven por abajo, anda ¿Qué vas a hacer? Algo has visto ya Que el punto está aquí, joder ¿Ah, allá abajo? Sí Eso no me lo esperaba Esto era troll, ¿eh? ¿Qué haces tú? Que me has tocado con la cabeza Con la cabeza de la boya, ¿no? No, con el cabezón ese que tienes, hijo Me parece un globo Un globo El globito Tu cubo sí que parece un globo Deshinchao, me refiero Además que sí, ¿eh? Pero hinchados tú que los tengo Hinchados no Yo los de amor tú, los tengo Amor de Fargan Nueva fragancia Nueva fragancia O de tuanet Fargan O de tuanet, o de tuanet Blastoise Agua de mayo Agua de mayo O de sovac O de sovaco Con su raspilla del culo O que asco La nueva fragancia Me he caído By Blaster y Fargan Blaster y Fargan O de tuanet Surraspa Oye, ¿te das cuenta de lo que hay que hacer ahora? La verdad es que no Porque todavía estoy en el azul, hijo Todavía? Madre mía, que manco Ya está Ya están los huevos de el azul Vale, ya tengo el punto ¿Qué hay que hacer, Blaster? Cuéntame Piensa que puede ser troll, ¿eh? Todo lo que hay aquí Puede que haya que hacer esta finura Hay dos caminos Entonces O uno Todos los caminos Hay una cosa segura, Blaster Todos los caminos llevan a Roma Eh... Sabes lo que... No, 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 no Mira, mira Esto es troll, es troll Tírate, tírate Hazme caso Las dos cosas Es todo troll ¿Seguro? Sí, sí, sí Hazme caso, de verdad No, no, no Blaster, mira Hazme caso, hazme caso Hazme caso Que no, que hay que salir de la... Vale Blaster, que hay que salir de la base militar por aquí Vale Bueno, hazlo mal Yo lo voy a hacer bien Ya ha salido de la base militar y tengo el punto Claro, pero es que... Pero claro Pero si es que está puesta la rampa ahí Está puesta la rampa ahí Que no, hazme caso Fargan, que está puesta la rampa ahí Pero que ya tengo el punto De inicio lo comprobamos Fargan, que ya tengo el punto No sé cómo decírtelo, eh, de verdad Es que... Así no vale, Blaster, así no, eh Fargan, que está puesta la rampa Mira, mira, mira Atento, atento cómo lo voy a coger yo Mira Mira, vienes por aquí Te dejas caer Y que fuera No, mira Ya está Hijo puto el camión, tú Que me ha pillado Es que soy yo del camión Qué asco el del camión, tú El puto Blaster Tiro de pecho, Blaster Tiro de pecho Para, para, para Este no creo que salga con este, eh Ostras, este es muy grande, eh No, no, mejor no Vamos, vamos Sube, 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 sube Sube, sube Que tenemos turbo ahí, todo Sube, sube Vale, vale, subo, eh ¿No tiramos de pecho, entonces? Eh, no Uy, ha faltado un pelo Para que te pise A lo mejor, a lo mejor Si se puede tirar de pecho en este, eh Espérate, espérate A ver, inténtalo Ah, pues sí, mira Un poquito, un poquito, sí, eh Un poquito Pero no, no, no funciona tanto Quieto, quieto, quieto Fargan, quieto Nos pillamos los turbos, eh Listo, listo, listo Estoy listo Los turbos Fargan Los turbos mortíferos Hostia, hiperespacio Vamos, vamos Seguimos Habría que volar, pero bueno Tú a tu rollo No hay que volar, mira Si el punto está aquí ¿Qué dices? Esto es más trampa, tú Oye, la caja de Pandora, tú Esto es más trampa, tú Gracias Por mi, que te ha dejado Dejarme aquí tirado Hay que volar Hay que volar Y salir de la caja ¿Sabes? Sí, sí, sí Ya veo Si no te quedas encerrado En la caja Mira el coche En seco Este se va a pegar La caja La caja De la muerte Por cierto ¿Sabes qué caja es, no? Ay, qué hijo de puta Qué hijo de puta Ah, el freno, tú El freno La caja Pues a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? No lo sé La caja ¿Seguro que hay que hacer esta rampa? ¿Seguro que hay que hacer esta rampa? ¿Eh, blaster? Que no me llame blaster, gilipollas Si esta en la Esta en la Esta en la carretera El punto, tío ¿En serio? Sí ¡Ay, voy, 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 voy ¡Oh! Muy bien Que hostia me he dado ¡Eh, casi vuelo! Dios Hostia Hostia Que me he pegado yo, tú Te he visto caer por ahí Que me he dejado las piernas, tú, ahí El punto está en la carretera Qué troll es, ¿eh? ¡Oh, puta! Frena, hombre Qué trolazo, tú Vale, a ver qué más cosas tenemos Esto mola, en realidad Porque nunca sabes por dónde hay que ir ¿Sabes? Sí, me mola, me mola ¿Viene? Quita, motorista Sí, sí, voy para allá Voy hacia el punto, vamos ¿Con qué vienes? Que te estoy viendo con un puto camino, cabrón ¡Uh, casi muero, tú! Espera, espera, sube ¡Sube! Espera, que voy a ver Voy a ver qué hay que hacer aquí, tú Que no me fío ni un pelo, tú Quedan dos puntos, Fargan ¡Guau! Si es que hay que ir por toda la carretera Y luego indica como que está aquí el último punto y la meta A ver No sé, te espero por aquí y lo miramos Venga, va Porque hay que ir todo por carretera, creo Pero eso es imposible ¿Vienes en moto o en qué vienes? Sí, sí En camión ¿Vas con el camión? Sí, sí Me estás preparando un escape chino No, 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 no Voy hacia ti, voy hacia ti Ah, vale Hasta luego ¿Qué coño has hecho al camión ese, tú? ¿Qué coño has hecho al camión ese, tú? Que me has dejado tiradísimo aquí A ver, llamar al 911 Uy, uy, ahí hay algo Venga, te espero Sube Vale, voy, voy Jue, vaya hostia Y quiero matar al motorista ese, tú Ha pasado de mí, tío No haya manera de emergencia Es tú el motorista este Cabrón Me cago en la hostia, tío Lava el coche Y la moto se ha librao, eh Se ha librao la puta moto Ven, sube, sube Vamos por la moto ¿Pero qué hace? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡He reiniciao! ¡Me cago! ¡Ay, qué tonto que es! Ya llego, no te preocupes Solo estoy a mil millones de kilómetros Tío, tú vas más rápido que yo Yo voy tirando Sí, ves tirando, ves tirando Sí, porque me va a pillar total Y así vas viendo, así vas viendo De todas formas, te va a tocar reiniciar Que lo sepan Porque vamos a necesitar la moto seguro Segurísimo Lo sabes, ¿no? Sí Vale, vale Ay Da igual, me la juego Vale Júatela, júatela Eres un jugón, eh Sí, tío Estoy llegando, eh Sí, sí Veo tu culo, veo tu culo Aquí hay un autobús Pero me gustan menos Veo el trasero de tu camión, eh Vale, vale ¡Vamos, Rusty! Mira, mira esa moto Esa moto, esa moto Pílmela Pílala, pílala Escucha, que hay que pensar Ah, hay que ir hacia el agua Tira por aquí, Braster Por aquí Por aquí, por aquí ¿O no? ¡Ah, no, no! Por arriba Por arriba No, pero se puede No, pero se puede subir Se puede subir Sí, sí, se puede por aquí Se puede Vale Estamos, estamos Vale, mira Fargan Esto seguro que es troll, eh Sí Voy a pedirme un perrito, ¿vale? Mientras ¿Quieres uno? ¿Con qué lo quieres el perrito? Llego con el camión Cuidado, eh ¿Con qué quieres el perrito, Braster? Eh... Esa salva coa Me, 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 me mola Vale Estoy aquí, eh Te estoy esperando Para que nos lo comamos juntos Tengo que dar la puta vuelta ¿En serio? Ups ¡Inútil! ¡Qué asqueroso eres, hijo! Ha venido otra por un perrito ¡Eh! ¿Qué? Querías matarme, eh Tu perrito que te lo había puesto Con extra picante Tú se la ha comido un tío Eh, escucha ¿Por dónde cojones, eh, tío? Coño, ¿no lo ves? Ostras, hay tres Hay tres, Braster Vale, voy a reiniciar con la moto Porque esto no se puede hacer con coche A ver, hay tres Venga, me pide Hay tres opciones, Braster El primero Pues para el agua ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál lo has cogido? El primero no vale El de la izquierda del todo, ¿no? A ver, tú pídate O... Sí O uno u otro Te pilla ese tú A ver, pilla Pilla el del medio ¡Cuidado! Este me da que no va a ser No sé por... Sí, sí, sí E, ese E, ese, E, ese E, ese ¿A que sí? No lo sé Sí, sí, sí Sí, hija de puta No lo sé, no, no Todavía no he llegado, eh No lo sé Pues ya está, ese Si lo... Lo te matan al agua Ah, pues ya está Pues era este, entonces Este es largo, ya te lo digo Yo todavía no he llegado donde es Sí, sí, sí Como el mío Sí, pues este ¿Para acá? Este no es, Braster tampoco ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como que me ha tirado para afuera ¿Cómo te me ha tirado para afuera? Ahora vienes y me lo dices Pero si... Fargan ¿Lo has cogido? Fargan, tengo ya la meta aquí Yo, pues a mí me ha tirado para el otro lado Sí, tengo ya la meta aquí Bueno Fargan ¿Cuál era? ¿El del medio, no? ¿El del medio, no? ¿Qué tal? Sí, sí, el del medio ¿Quieres un perrito? ¿Un perrito? ¿Quieres un perrito o no quieres un perrito? No, no quiero Sí, sí Prepárame uno Prepárame un perrito Venga Ya está, eh Escúchame, pero ¿cómo has salido tú? A mí me ha tirado hacia el otro lado Ay, madre mía Pasó un hombre fuera aquí Eh, Braster ¿Cómo has salido tú del tubo? Porque a mí me ha tirado a otro lado Pues flojo, flojo Tienes que tirarte como para... Pues coño, ¿para dónde está la meta? Ya, pues a mí me ha tirado hacia el otro lado Mmm, Fargan No sé cómo es tan manco No vayas muy deprisa Ahí está Y los cojones, he caído ¿Qué? Pero, ¿por qué no esperas? ¿Por qué? Es que no he llegado a entenderlo nunca Porque ya ibas a llegar ¡Corre! Esperar un segundo ¡Corre! ¡Corre! Hazte la trampa, hazte la trampa Hazte la trampa La trampa, la trampa Corre, no, no, no La trampa, la trampa ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¡Corre por ahí! ¡Corre por ahí! ¡Por ahí, 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 ahí! ¿Qué te crees que no va a estar tapado esto? Sí, está tapado Pero corre andando Andando, Fargan Andando, corre ¡Pero es que me cago en ti! ¡Es que me cago en ti! Es que... No puedes esperar No... Tú no puedes esperar a que digas Ya está aquí No... No puedes Me cago... Me cago en ti No te voy a esperar Como vea la meta En cualquier parkour voy a entrar Pero si me he quedado esperándote Si me he quedado esperándote Yo no he querido Pero has entrado en la meta ¿Has entrado en la meta? ¿Por qué? En verdad me quería subir Es tan fácil como... Es tan fácil como esperas a que caiga Y dices... Vale, pues entro Es tan sencillo como eso ¡Qué asco! Fargan No te voy al... Es que te lo juro Meta que vea Meta que entro Ya está ¡Qué rencoroso eres! ¡Qué rencoroso de mierda! Solo tenías que haber esperado Eh... Quedarte quieto No tocar la meta Pero... Y yo si lo hubiera cogido Si hubiera entrado Te hubiera dicho ¡Ya! Cabrón Solo por si entraba... ¿Lo has hecho? Solo por si entraba yo primero ¿A que sí? Sí Para asegurarte el entrar Pues mira NF ¡Qué asqueroso tú! ¡Ay no puedo más! ¡Qué asqueroso tú! Casi llevo 3 NFs tú En todas las caras que hemos usado ¡Casi no! Pero en la primera 2 NFs tú No te voy... Escucha Como te quedes pillado Algún día En cuanto vea que digo Por si acaso Me la pillo Te lo juro, eh Fargan Si me lo has hecho Tú a mí un montón de veces Cabrón Hсе ¿Tú a mí un montón de veces Gracias.